Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ofertas de empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos que presentes a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a estos idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de colocación.